El gobierno de Guatemala intervino en el conflicto que por más de 80 años mantenían los pobladores de las aldeas indígenas de Ixihuán y Tajumulco en San Marcos. Ya solventadas las diferencias y suscritos una serie de acuerdos, el gobierno y el Ministerio de Defensa no consideran necesario prorrogar más el estado de sitio. Ahora han dejado en manos del Congreso guatemalteco la definición de los límites que es uno de los problemas principales entre las poblaciones en disputa. Hoy finaliza, ya se dejó plasmado todo el proceso de trabajo que se va a tener ahí, se va a quedar un destacamento de la Policía Nacional, un destacamento del Ejército. Ahorita ya se pasó al Congreso en donde tendrá que resolverse la línea divisoria de los dos municipios. Tiro progresivo de muchos medios que teníamos como producto del estado de sitio. Vamos a estar evaluando en temas de seguridad cómo se desarrolla la dinámica en ese lugar. Hemos aumentado la cantidad de personal para los puestos de salud. Por ejemplo, en Tajumulco, en el 2016 habían 12 personas dedicadas al primer nivel de atención. Ahorita, en el mes de julio, pudimos hacer contrataciones de más personal y tenemos ahora 99 personas. Las plantaciones de amapolas que provocaban fricciones entre los pobladores de Ixiguan y Tajumulco fueron erradicadas por el Ejército y se mantiene un control antinarcóticos en la zona para evitar que surjan nuevos cultivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!